Madrecita, te confieso que mi amor por ti no cansa. Y aunque a veces tus consejos yo ya no quiero escuchar, nunca debes decirme que me quieres y que todo lo que dices es por mí. Y aunque a veces yo no comprendo tu amor por decirme, por decirme que las cosas que yo hago no están bien. Pero luego, cuando veo tus ojos tristes, te confieso que mi amor por ti. Aleluya, Dios del cielo, hazme cuento. Amén. 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 Amor de mí, que a suerte yo no comprendo, tu asado por decirme, por decirme que las cosas que yo hago están bien. Amor de mí, que a suerte yo no comprendo, tu asado por decirme, Amor de mí, que a suerte yo no comprendo, tu asado por decirme, Amor de mí, que a suerte yo no comprendo, tu asado por decirme, Amor de mí, que a suerte yo no comprendo, tu asado por decirme, Amor de mí, que a suerte yo no comprendo, tu asado por decirme,